Oh baby, baby, prepárame el desayuno y déjate llevar por un momento inoportuno Perdóname si te molesto, solo déjate llevar por esto Oh baby, baby, prepárame el desayuno y déjate llevar por un momento inoportuno Perdóname si te molesto, solo déjate llevar por esto Oh baby, baby, me gusta verte bailar tan sexy, el aroma de tu cuello, el color de tus lipsticks La forma en la que me dejas pensando en tus labios y lo extraño que es extrañarte siendo un extraño Manos y vamos, solo déjame acompañarte, solo tienes que relajarte Ya no te hagas la importante, que no soy ni tu novio y tampoco tu amante Y no puedo quedarme sin escribirte en un momento a solas No puedo dejarte desaparecer e irme, no, no Si no es adiós es sola y platicar, solo escuchar ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Puedo intentar quizás algo más Tal vez no lo sé, me puedo arriesgar No pretendo seguir jugando al que siempre llama y te dice cuando al que Tú no llamas y estás tentando al que Solo sigue intentando, sigue intentando No pretendo seguir jugando al que siempre llama y te dice cuando al que Tú no llamas y estás tentando al que solo sigue intentando, sigue intentando Baby, baby, prepárame el desayuno y déjate llevar por un momento inoportuno Perdóname si te molesto, solo déjate llevar por esto Baby, baby, prepárame el desayuno y déjate llevar por un momento inoportuno Perdóname si te molesto, solo déjate llevar por esto Oh, baby, down, no let me down